Soy Agustín Sánchez de Brisas de la Laguna, me siento contento porque no es cualquiera que hace esto y cuando se hace, se hace de corazón y me alegra porque lo que hace nuestro futuro líder no lo va a hacer cualquiera y le doy gracias a Canal 35 porque siempre está pendiente de la televidencia de ellos. Me dijeron que estaba pendiente desde principio a fin del programa. Desde principio a fin y no solo ese día, sino que todos los días, siempre. ¿Y dígale con quién peleó ayer? Y estaba peleando ayer con los EFERES porque dije que Rojas Rojas no tiene que ir a la selección. Y echó 20 goles. ¿Y echó 20 goles? ¿Cómo no ir a la selección? Costa Rica. Sí. Ahí está. Y igual forma nos encontramos pues con otra de las ganadoras, me regala su nombre y cómo se siente. Viviana Riera y me siento muy feliz gracias a Juan y a Canal 35 por estos premios. Y estar pendiente porque Juan sí cumple. ¿En qué sector es? Colonia La Roca. Ahora nos encontramos pues con el director y propietario de Grupo Porvenir. Grupo Porvenir y Puerto Cortés de Noche pues regala a toda la población. Lo lindo de todo esto es que nuestra teleaudiencia como nuestro querido caballero a las 7 y 11, 7 y 11, no le puedo mentir. 7 y 11, 7 y 11 y me sentí contento como que era yo que había ganado porque él adivinó. O sea, eso me hace sentirme bien. Saber que nuestra teleaudiencia está en misa, está pendiente igual que mi morena. Que me dice, ay Juan, 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 pero solo te falta uno, le digo uno, uno, uno. Y me dice, bueno, gana lo grande, le gana lo otro. Lo sentimos bien, gracias al señor podemos ayudar y gracias a nuestros patrocinadores. La farmacia del ahorro y también la ferretería nueva comercial. Unos grandes, grandes patrocinadores. Bendiciones a ellos y siempre vamos a estar muy contentos porque han dicho presente cuando nuestro pueblo a través de nosotros dice, queremos un regalito. Ya, gracias, gracias, gracias.